El tema es que yo vivo al lado de una estación de la EPE, la estación de distribuidora Güemes, la cual se hizo una denuncia el mes 3 a edificaciones privadas al señor Fuchetto, ingeniero, el cual una vez tomó la denuncia vino a verificar, mandó dos notas, y hay más notas, y creo que hay hasta multa que todavía tengo que ir a retirarla. Lo que yo tengo en la vivienda son hundimientos contra la pared, en el baño, y en los dormitorios hundimiento del suelo, o sea, lo que pasa es que las paredes están una al lado de la otra. Yo no sé qué está provocando el cimiento de ellos, que te mostré el papel donde ellos reconocen el cimiento del suelo, del predio, provocando en mi cimiento, que algo debe ser porque el baño y los dormitorios, qué casualidad, de este lado, se está produciendo hundimiento. Usted no sabe qué tipo de trabajo se realiza en esta estación que provoca justamente las rajaduras y los hundimientos. Primero, mal asentamiento del suelo, mala estructura, porque en base a ingenieros amigos que me han asesorado, una estación de semejante magnitud y altura y peso, con 8 o 9 transformadores adentro, más 10 o 12 distribuidores de energía, no puede estar sostenida por un cimiento común. Cuando esto, semejante estructura de 250 metros cuadrados, cuarta manzana casi, según mis asesores, amigos que me han asesorado, es de, por lo menos, un encofrado todo de vigas. ¿Le han propuesto algo para reparar esta situación, estas grietas? Nada, nada. Y llegué hasta el punto de decir que, tanto a la municipalidad como a la EPE o a quien corresponda, que ahora van a ver por qué, que por favor cierren ahí en la esquina. En mi casa no sé cómo se hará, porque acá vos no me podés clausurar porque tengo que vivir, no tengo dónde vivir si es mi casa. Pero se está cayendo en sus cuatro partes la EPE. Gracias. 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 Gracias.